Muy bienvenidos y bueno, muchísimas gracias por estar ahí un día más dispuestos a escuchar lo que en otros sitios no les quieren contar. Yo soy Luis J. Martín, esto es la hora 2.0. Bueno, y creo que ya tenemos al otro lado de la línea a nuestros invitados del programa de hoy. Don Pedro Mejías, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal? Luis, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, aquí pendiente a tus órdenes. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos a Pedro Mejías, que es de la plataforma Actúa Familia, y vamos a dar un repaso al tema del PIN parental. Bueno, vamos a empezar a conversar con Pedro y la verdad es que, a ver, ha habido una noticia que yo, como mucha gente creo, pues acogimos con alegría y con esperanza, que era el tema del PIN parental. El tema de que, bueno, de que había una forma de devolverle la autoridad a los padres, de alguna forma se podía lograr recuperar esa parte de potestad que vaya, que se perdía, ¿no? Por esas leyes tan impositivas que tenemos, pero parece ser que no es oro todo lo que reduce, todo lo que reduce. Explíquenos, ¿qué reservas podemos tener con el tema del PIN parental? ¿Se ha quedado algún fleco fuera? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, la noticia saltaba hace unos días, la semana pasada, de que había llegado a un acuerdo el grupo parlamentario Vox de aquí de Andalucía con el gobierno de la Junta para implementar el PIN parental en los colegios. Esto era, bueno, igual que pasó en Murcia, una condición que llevaba Vox en su programa. Ellos son partidarios del PIN parental, como todos sabemos, para darle el apoyo al gobierno en los presupuestos y demás. Ya por fin esto lo habían planteado desde que entraron, o sea, el año pasado y el anterior, pero no se había concretado. Y este año por fin se ha concretado, que era lo que realmente pedíamos los padres desde las asociaciones cívicas, etc. Y por fin parece ser que van a llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que este acuerdo lo ven de una forma los de Vox y lo ven de otra forma desde la Junta de Andalucía. Y mucho más el consejero Imbroda, que es... Ellos dicen que, bueno, que es simplemente reflejar la transparencia del currículum hacia los padres. Es algo que ya tienen, algo que ya existe en los colegios. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo se va a reflejar esa transparencia? O sea, ¿van a dejar que saquemos a los hijos de las aulas cuando haya contenidos adoctrinadores? Por ejemplo, hoy un padre me ha mandado un correo que ha tenido, un intercambio de correo que ha tenido con su tutora, de que mañana, de que hoy va a estar en el colegio, físicamente, en el patio del colegio, el alcalde de la localidad, de un pueblo de Sevilla, una ciudad muy grande del entorno alrededor de Sevilla. ¿Vale? Va a estar en el colegio, pues, hablando con los niños y tal. Y le dan a los niños qué preguntas tiene que hacerle al alcalde. Por ejemplo, a su niño le tocó... Bueno, el ayuntamiento me protege o me siento ayudado por el ayuntamiento. Le hablo totalmente. El alcalde, por supuesto, se ve... Amigo de todo este claustro, profesor. Pero es que mañana tienen esa entrevista, no ya presencial, sino esta vez virtual, con el presidente de Matrimonios LGTB de Andalucía. Asociación de Matrimonios LGTB. Para, bueno, normalizar esa conducta y normalizar esa actitud, según ellos, ¿no? Ajá. En fin, esto es una de las muchas cosas, de los muchos detalles imaginadores que hay en Andalucía. Bueno, nosotros decimos que, como esto nos separe, la ley CELA no hace falta que ellos lleguen a ningún acuerdo con Ciudadanos y con Vox para intentar detener la ley CELA, sino que realmente, bueno, la ley CELA va a imperar, y de hecho ya lo está haciendo el espíritu de la ley CELA, que impera en Andalucía. Ajá. Es más que nunca el PIN parental, de una forma clara y efectiva. Preguntándole a los padres si quieren o no quieren esa actividad concreta, que puede ser bien extraescolar, dada por alguien de fuera, o puede ser que está de forma transversal en el currículo, que también es otra modalidad de adoctrinamiento. En fin, que tenemos todas las reservas, claro que sí. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues entonces, en principio, claro, este PIN parental queda un poco, digamos, que el fleco que ustedes desde Actúa Familia ven como ineficiente es que queda un poquito a la voluntad de cumplirse por parte de las instituciones, dado que la vigilancia del padre no es 100% efectiva mientras está el niño en clase. Entiendo. Sí, ahora hay unos días en que los parlamentarios de Vox, concretamente el que está representando el área de la Comisión de Educación, que es Macario Valpuesta, pues van a negociar con la Consejería de Educación. Y ahí, digamos, en la pequeña negociación es donde estaremos muy vigilantes, porque hay donde se va a dilucidar si esto va a ser un PIN parental de verdad o no. El PIN parental, para que sea de verdad, tiene que ser por decreto, tiene que ser obligatorio, para que todos los colegios de Andalucía, digamos que, por decirlo de alguna forma, casi media España, verdadera, para que los padres elijan. Y son los colegios los que tendrán que informar a los padres y los padres decir sí o no. Eso es un PIN parental implementado de verdad en el sistema educativo, en el decreto anual curricular. Y que todos los colegios tengan que informar y que nos entendremos lo que está. Lo que ahora mismo hay, pues cualquier asociación o cualquier sistema educativo o una red de colegios como lo hay, por ejemplo, con esto de aprendizaje y servicio que están en varios colegios de Andalucía, o con la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, eso de Pro Derechos Humanos, entre comillas, que se infiltran en los colegios, que ofrecen sus servicios, que ofrecen su forma. Claro, me imagino que habrá billetes de por medio con todo esto, que estará todo muy bien. Le dan todo sellado, firmado y visado por parte de los inspectores y por parte de las delegaciones territoriales. Y se lo presentan a los directores. Y los directores, pues sí, hombre, claro, esto tiene que ser inclusivo, o inclusivo, la palabra talismán, y meten esa asociación en el colegio para implementar lo que quieran dar. Ya le digo. Mañana... Don Pedro. Sí, sí. Sí, vamos a ver, don Pedro. La pregunta que yo creo que muchos de los padres que nos están viendo ahora mismo es evidente. O sea, el PRIM parental yo creo que les tiene que quedar bien claro que tiene que ser ejercido de una forma muy constante para que ellos puedan tener realmente la potestad acerca de esa vigilancia que se les presupone de, vaya, de reconocerle este derecho que por alguna razón está en nuestra Constitución, pero al final hay que defenderlo en los propios colegios. Es decir, tienen que ejercer esa labor de vigilancia, tienen que ejercer esa presión, porque si no realmente se queda una medida un poquito ineficiente, ¿cierto? Sí, sí. Ahora mismo la única manera de defender, digamos, el derecho que tenemos como padres a educar a nuestros hijos, como dice la Constitución en su artículo 27, es preguntando, investigando, presentando el documento de PRIM parental que se puede encontrar fácilmente en la plataforma pinparental.org, hay una plataforma que se ha formado con muchísimas asociaciones como la nuestra de España, y bueno, allí encuentran que es el pinparental y se lo pueden descargar perfectamente, plataforma pinparental.org, y está muy atento a lo que los niños van a recibir en el colegio. O sea, anécdotas hay muchísimas, y eso lo saben los padres que nos pueden escuchar, o los abuelos, que también muchas veces hacen de padres en ese sentido. Pues desde luego, claro que sí, claro que sí. Le voy a dar un repaso, yo no tenía noticia de la web, la verdad, y nos haremos eco de lo que allí se publique. Bueno, ante la presión que puedan recibir los padres a la hora de... Porque esto se va a dar, no nos engañemos, ya hemos visto otros derechos supuestamente garantizados, como es el de estudiar en la lengua común a todos y demás, que no se hacen respetar una vez que llegan a instituciones. Ante eso, ¿qué puede hacer un padre? Dice, oye, mira, yo me he ido con el tema del pinpintal cual, pero es que al final a mi chico le han dado lo que yo no quería que le diesen. Le han dado una educación moral a la cual, pues yo entiendo que es una barbaridad, y estamos totalmente en contra. ¿Qué puede hacer un padre en esas condiciones, don Pedro? Pues apuntarlo todo. Apuntarlo todo, conservar los correos, si puede los pantallazos del taller o de las fichas o del material que haya, tener muy claro lo que le ha pasado, lo que le contesta el profesor, lo que le contesta el tutor, el director, apuntarlo todo. Y si realmente quiere que esto desaparezca algún día, llamarnos. Llamarnos a cualquiera de las asociaciones que formamos la plataforma pinparental, pero en el caso de Actúa Familia estamos recibiendo llamadas de varios padres, de bastantes padres, de una o de otra forma. Se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Actúa Familia, a través del teléfono 636-568871 y de correo electrónico actuafamilia.gmail.com Hay muchos que ya lo han hecho, que tenemos recopilado un material y que realmente dentro de unos días queremos divulgarlo para que se vea que el pinparental, más que nunca, es necesario en Andalucía y en toda España. Es increíble. A ver, nos apuntan desde nuestro chat. Usted ya sabe, don Pedro, que aparte de Radio Ya, estamos emitiendo en redes sociales. Y desde la red de YouTube nos dice uno de nuestros espectadores habituales, y además es miembro del canal, Jaleo16, que le envió un abrazo muy grande, nos hace un superchat, una aportación patrocinada, y nos dice, no es tan difícil, hay que prohibir cualquier tipo de ideología en las aulas. En la escuela se dan materias y se fomenta el sentido crítico y punto. A ver, estaba yo creo que pidiendo una cosa que yo creo que es la base del sentido común. O sea, ¿qué intereses hay, don Pedro, en adoctrinar a nuestros infantes y en generar una serie de ideas que son, como mínimo, muchas escandalosísimas? O sea, es verdaderamente impresionante. Quien tiene el alma de los niños tiene el poder. Realmente, bueno, esto es el nuevo marxismo cultural que se ha infiltrado, ya lo sabemos, a través de muchos autores, a través de muchos pensadores. O sea, la nueva forma que tiene la izquierda de hacerse con el control de la población evidentemente no es con ideas obreras ni con ideas de revolución, aunque no sabemos dónde vamos a llegar con este gobierno, ¿verdad? Es teniendo la educación de los niños, que los niños salgan con un conocimiento de lo que ellos quieren infiltrarles en la cabeza y en el alma de los niños. Realmente, mira, aquí no estamos discutiendo el respeto por lo que hace cada quien en la cama, ni mucho menos. Ni siquiera nos estamos planteando el tema del matrimonio homosexual que es legal en España para este ser. Nos estamos planteando que se cumpla efectivamente la Constitución española, la libertad de los padres a elegir. Porque hay contenidos que realmente no son... Los padres no están de acuerdo que se le ven a los niños. Son moralmente controvertidos. Me han facilitado muchísimo material. Muy bien explicado. Sí que le quería dar un último apunte, si es que puede, en los dos minutos que nos quedan de entrevista. Y quería pedirle su opinión acerca de la ley trans y sobre todo lo que a muchos nos preocupa. Al margen de la aparente batalla ideológica que tenemos ahora mismo en el gobierno, ¿existe una posibilidad real de que esto termine aterrizando en nuestras aulas, en nuestras instituciones? Bueno, sí, porque el presidente del gobierno se está plegando contra conservar el poder a todo lo que le está planteando sus socios, el de Galapagar, ¿no? El marqués de Galapagar. Entonces, claro, existe posibilidad. Yo creo que es la mayor barbaridad que puede dejarnos. El legado nefasto de este gobierno es lo peor, ¿no? Puesto que, vamos, realmente ahí se pueden cometer 40 metropelías, ¿no? Además de ser una falta de respeto a los que de verdad tienen, por algún síndrome, por alguna circunstancia específica, una transexualidad reconocida y una transexualidad bien llevada, como yo, por ejemplo, conozco, ¿no? Y cómo se relacionan con nosotros, ¿no? Entonces, que cualquiera que yo diga ahora mismo, en vez de Pedro, soy pepita, pues me parece un cachondeo, como decimos por aquí por Cádiz. Pero, además, es totalmente ajeno a la voluntad de los padres, al criterio de los padres y le imponen a un menor, pero menor, ya hablamos, de edades que nos escandalizan. Claro, claro. No, no, conocemos perfectamente los protocolos que hay en los colegios respecto a esto, ¿eh? O sea, yo mismo, que soy profesor, lo conozco perfectamente y conozco a otros compañeros muy cercanos, que tienen que empezar a tratar a un niño pequeño, ¿eh? Pequeño, ¿no? Ya con doce, sí, 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 con… de infantil. O sea, desde infantil, en cuanto hay un niño un poco amanerado o, bueno, cosas que ha habido toda la vida y que los padres han adoptado esa actitud de existir, que se le cambie el nombre, inmediatamente hay que cambiarle el nombre y se le viste de otra manera, ¿eh? Va al cuarto de baño de las chicas, fin, conozco personalmente lo que estamos diciendo, no digo nombres porque no hace falta, ¿eh? Ok, ok. Bueno, pues lucharemos por implantar el sentido común, la normalidad y el respeto a todos porque estas leyes totalitarias son una verdadera aberración. Don Pedro, muchísimas gracias por su labor y muchísimas gracias por sacar un ratito, espero que le tengamos más días por aquí. Cuando queráis a vosotros. Luis, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Encantado, es un placer. Un abrazo.